Pensó pasar una tarde amena refrescándose en la piscina de este centro de recreación, pero terminó con un corte de 15 centímetros en el brazo derecho. Ailín García terminó con esta herida tras intentar deslizarse por un tobogán del club, que aparentemente habría estado en pésimas condiciones. Me dispongo a deslizarme del tobogán y dentro del tobogán siento un golpe, el cual yo cuando salgo recién me pude dar cuenta que tenía un corte en el brazo de más o menos 14 centímetros. Producto del corte, la joven fue trasladada a un centro de salud por sus amigos. Tras ser atendida, el gerente del centro de recreación Cancún en Villa El Salvador se comprometió a correr con todos los gastos. Sin embargo, dichas palabras hoy han quedado olvidadas. El señor administrador o gerente del club, se llama César Ricardo Guerra Tirado. Los dos primeros días el señor se quiso hacer responsable, pero después cuando yo le dije para que sea algo legal y me firme un documento para que él se haga responsable de mis heridas y mis lesiones, ya no volví a saber de él. Cada vez que lo buscaba no lo encontraba, lo llamaba al número que me dio y no me respondía. En este registro se observa a Guerra Tirado con una actitud desafiante entre Ailín y su madre, negándose a cumplir con los pagos y el tratamiento de la joven, quien necesita de costosas cremas y medicamentos post-operación. No tengo ningún tipo de problema, no tengo ningún tipo de problema, si ustedes en este momento saben, me demandan, me denuncian, hacen lo que quieran. Pero no solo eso, el administrador del centro de recreación negó que el tobogán, en donde Ailín sufrió el corte de su brazo derecho, haya estado en malas condiciones. Ha pasado poco más de un mes del accidente y esta joven aún no recibe el apoyo prometido por parte de la administración del club.